Por eso, por eso, entonces yo le estoy diciendo y le estoy pidiendo que entienda eso, que la norma lo permite, que se haga entender, me vuelvo a expresar, otra vez, me vuelvo a expresar, FTI Consulting tiene el extracto con el carro, ¿cierto? Y FTI trabaja con mi oficina, y por eso me pone a mí ese carro, esa es la razón, ¿por qué no me deja ir? Pues se lo va a mostrar el mail, pero ¿por qué? ¿Qué objeto tiene esto, señor agente? Verificar lo que... Pero le estoy diciendo la verdad, ¿pero por qué no se lo dejo? Yo se lo verifico, le muestro el mail, le muestro el mail, claro, porque usted me está diciendo que cuál es mi relación. Le diría al doctor Rivera que a mí no me venga a dar clases de uribismo, que yo vengo 10 años trabajando con el presidente Uribe. Hola a todos, hoy tenemos a Nicolás Uribe Rueda, el que aspira a ser el próximo uribito. La tarea que ha hecho Nicolás Uribe ha sido una tarea que profundiza credibilidad, no ha sido una tarea de boom publicitario, no ha sido una tarea de anuncios, sino de una tarea consistente. Nicolás Uribe Rueda, Nico, con tan solo 25 añitos ya era consejero estrella de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002. Y claro está su fiel escudero. En el 2006 lo tenemos defendiendo a capa y espada al comisionado para la paz del gobierno de Uribe, Luis Carlos Restrepo Ramírez. Prófugo por delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, fraude procesal y fabricación y tráfico y porte de uniformes privativos de las fuerzas militares. Y a propósito de escuderos, el director del partido de la U, Luis Carlos Restrepo, fue defendido a capa y espada por el representante Nicolás Uribe. A Restrepo le llovieron muchas críticas por recusar al presidente de la Cámara Germán Barón. Los parlamentarios respaldamos al doctor Luis Carlos, creo que esta es una tarea importante, buena para el partido, le ha dado credibilidad de altura a los debates. La justicia colombiana lo busca con orden de captura internacional de la Interpol. ¿Saben dónde está el comisionado Restrepo en estos momentos? ¿Saben? Les voy a contar un pequeño secreto. Pero yo sé quién sí sabe dónde está este fugitivo de la justicia colombiana. En eso de componentes políticas, ese señor sí sabe. Uribe no pasa de ser un montañero, lo mismo que estudió José. José Obdulio Gaviria. Este es el recadero e hilo conductor de Álvaro Uribe, con su prófugo excomisionado de paz. ¿Sabían que, hablando de José Obdulio Gaviria, él siempre carga una pastilla de cianuro en su billetera? Pastilla de cianuro en su billetera. Bueno, regresamos a Nico. Nico, desde el 1999, estaba al lado de Álvaro Uribe. Y empezó a mamar de la teta del Estado en el 2002. En el 2002, cuando lo nombró Uribe como asesor personal. En el 2006 siguió mamando en el Congreso, con esos super sueldos increíbles de los congresistas que ustedes ya saben. En el 2006. En el 2010. Me quiere acompañar con su voto para que pueda llegar al Senado. Este será el tarjetón que le entreguen en la boca de la urna. Tiene, como usted puede verlo, los partidos en la parte de arriba y los números en la parte de abajo. Quiso seguir a cobijo del pueblo colombiano. Pero no se pudo. Nico se quemó. Se quemó para el Senado. Estaba en la cámara, quería llegar al Senado. Se quemó. Y eso que hubieron varias denuncias de compra de votos. Compra de votos en la Castilla. El puesto de votación en la Castilla, en Kennedy. Daban 25 mil pesos, más almuerzo y refrigerio. Pero ni eso le alcanzó a Nico para seguir a buen coijo del pueblo colombiano. Y entonces Nico dijo, ¿y ahora qué hago? 2010, necesito dinero para pagar todo ese dinero que gastan en la campaña. Así que Nico funda Valore. Valore. Una empresa de asuntos públicos. Un lobby. Ya les digo que es un lobby y con un ejemplo. Supongamos que se va a aprobar una ley en el Congreso. Una ley de, digamos, de la comida chatarra. Con un impuesto del 26 por ciento a las bebidas azucaradas. Esta ley regula la publicidad de la comida chatarra no saludable y ultra congelada. Pues esta ley se va a aprobar. Pues allí entra Nico. Nico. Digamos, a Nico lo contrata a Dilanule, Coca-Cola, Azucaña, Fenalco, la Andy. Para que haga lobby en el Congreso y esta ley no prospere. Esta ley se quede y no prospere. Bueno, lo llaman lobby. Y es legal. Pero saben que para mí esto es comprar votos de congresistas de la manera más desvergonzada. Digamos que Nico envía el Congreso a Mariana Pacheco. Mariana Pacheco es un alfil de Ardila Lule. ¿Saben qué decían los honorables congresistas cuando llegaba Mariana Pacheco? Gritaban, llegó Marianita al Congreso, llegó Marianita con la plata. Y fuera de Marianita, de refuerzo, envían un enjámbare de lobbyistas al Congreso. Como este. Santiago Durán Otero. Ojo al nombre. Santiago Durán Otero va al Congreso y hace fluir ríos de dinero. Para que los senadores voten en contra de esta ley. Además de dinero ofrecen puestos, grandes puestos en estas corporaciones, puestos para familiares de los ilustres senadores. En Postobón, en Coca-Cola, etc. Ya saben. Los compran con dinero y puestos para amigos y familiares en estas empresas en cuestión. Pero los dueños, los que le pagan a Nico, no solo dan esto. También dan presidencias. Sí, dan presidencias. Los cacaos. Los cacaos de Colombia dan presidencias. Así como quiero que observen a este senador. A este senador en este video. Y si lo reconocen, me escriben el nombre, por favor, en los comentarios. Aquí está atacando la ley de la comida chatarra. Un impuesto de 300 pesos por litro para un producto que ya paga IVA. Un producto que consumen las clases populares principalmente. Y fuera de eso, un producto que representa entre el 27 y el 30% de las ventas de los tenderos. ¿Por qué traen ese impuesto? Porque necesitan plata para financiar el hueco de la salud. Pero que no nos metan gato por liebre, que esto es el mecanismo para enfrentar la obesidad. Si ven, hasta presidencias regalan estos cacaos dueños de Colombia. Y lo llaman lobby, lobby. Yo lo llamo compra al por mayor y de tal de congresistas sinvergüenzas y pusilánimes. Y recuerden, y recuerden, dan hasta presidencias. Recuerdan a Santiago Durán Otero, el enviado al congreso por Nico, que disimulaba trabajando para la ANDI. Pues por arte de magia, abra cadabra, pasa de la ANDI, pum, pasa a ser asesor de Iván Duque. Con un dulce sueldo de 30 milloncitos de pesos. Y claro, está obvio que pagas tú. Eso lo pagas tú, con tus impuestos, ¿no? Vale. Esto es vergonzoso, ¿cierto? Qué personajes. Y esto, como bien saben, ellos no juegan limpio. Además de todo lo que les he explicado, todo lo que les he dicho, además de eso, no juegan limpio. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir, a lo que viene. Ustedes recuerdan, ya les pondré en este momento un video. ¿Recuerdan los ratones en el congreso? ¿Se acuerdan los ratones en el congreso que le tiraron a, que le lanzaron a Álvaro Uribe? Recuerden. Lo grave no es quien de ustedes lo hizo, sino quien los mandó. ¿Pero lo dice o lo... ¿Se acusa? No. Lo tiraron de aquí. Pues eso no fue nada más que un paripé, un engaño. En el momento que esto pasó, el glorioso senador Ernesto Macías Tobar, ¿ya saben cuál es? El bachiller, el de la jugadita, ese mismo. Mandó a que no entrara nadie al Senado. Cerró el Senado por motivos de seguridad, según ellos. Según él. No dejó entrar a nadie que estuviera a favor de la ley. A nadie a favor de la ley. Pero entraron como un chorro los que estaban en contra. Esos sí entraron como un chorro. ¿Sí me entienden? Y resultó que el que dejó entrar los ratones al Congreso no fue Gustavo Petro, ni la Colombia Humana. Fue el fascinante senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Ciro Ramírez fue el que entró los ratones vivos al Congreso. ¿Sí ven a lo que juegan los congresistas? Así que, báilame ese trompo en la uña. Bueno, regresamos a Nico. A Nico le dan un pedazo más grande y dulce de la torta. Un pedazo más grande y dulce. Iván Duque, Iván Duque le da la Cámara de Comercio de Bogotá con un sueldo carameloso de 80 milloncitos de pesos. 80 milloncitos de pesos. Que sí, que pagas tú. Lo pagas tú. 80 millones de pesos. Ustedes se imaginan cuando le llega la prima y el sueldo, ¿no? Cuento eso. Imagínense. Uribe Rueda ya está en la Junta de la Entidad como delegado de Duque y ahora pasará a percibir uno de los salarios más altos del mercado colombiano. Empresas, rivales, jugantes, trabajadores mejoros numerados. Además, Nico ha pasado, pasó por Blue Radio, la cadena, la radial personal de Alejandro Santo Domingo. Allí estuvo siete años mamando de la teta de los Santo Domingo. Ahí, en los siete años, despotricó contra todos los contradictores de Uribe. Despotricó contra todos. Allí en Blue Radio, donde trabaja también el cuñado de Iván Duque, el periodista más encantador del universo, Néstor Javier Morales Corredor. Cuñado de presidente Iván Duque. Bueno, pero ustedes dirán, esto le basta a Nico, ¿no? Para saciar la sede de dinero, ¿cierto? 80 millones más. Imagínense. Dicen, no, ya basta. Pues va a ser que no. No, que no. Llegamos a la linda Corferias. Corferias. Corferias nació en 1954 por decreto 1772 en Capital Mixto, Gobierno y Acopi. En 1955 se transformó a Sociedad Anónima, o sea que llegan los socios, ¿vale? Y en 1989 la espectacular Cámara de Comercio de Bogotá compra el 100% de las acciones de Corferias. Ojo ahí, porque ellos dicen que esto es una empresa sin ánimo de lucro. Ya lo veremos. Bueno, ojo aquí, que aquí llegamos a los yuppies. Sí, a esos yuppies que les importa un soberano pepino tú. Tú y los tuyos. A ellos no les importas. A ellos les importan sus viajes en jet privado, en primera clase, con viáticos brutalmente desmesurados. Les gusta sello azul, whisky, sello azul. Son unos cibaritas con dinero público. Y todavía afirman que la Cámara de Comercio de Bogotá es sin ánimo de lucro. Ajá, sin ánimo de lucro. Sí, cómo no. Se lucran con sueldos estratosféricos. No solo unico, 80 millones. De ahí para abajo se imaginan. Se imaginan los dinerales. Y lo utilizan como un trampolín para llegar a puestos de interés, puestos de interés en el gobierno. Y se hacen llamar sin ánimo de lucro. Ajá, claro que sí. Estos reciben un billón de pesos, un billón de registros mercantiles. Un billón para seguir sus orgías de yuppies. Todos los comerciantes que pagan registro mercantil, una pequeña tienda, un pequeño negocio, una miscelánea, que paga el registro mercantil, jamás reciben nada de la Cámara de Comercio. Jamás. Nunca reciben nada. Nada. Todos se lo quedan estos bellacos inservibles. Todos se lo quedan ellos. Porque el comerciante pequeño, nada. Olvídate, paga y nada más. Y aquí la más grande de las canalladas jamás vista y entra en escena Claudia López, vuestra alcaldesa presidenta. Vuestra alcaldesa presidenta le paga por ferias 5.070 millones de pesos para alquilar tres meses unos locales de corferias y adecuarlos por el motivo coronavirus, por el motivo de emergencia de coronavirus, que ya todos lo sabemos. Hagamos un stop aquí. Se pagará a corferias, o sea, a la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Sí me entienden? Porque, pues, el dueño de corferias es la Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, que a Nico. Porque Nico tiene bono ahí, ¿no? Tiene un bono. Sí, Nico. Bueno, todo ese jurgo de dinero, 5.070 millones. El mes sale a... El día sale a 56 millones de pesos el día. Y la hora, pues, sí, sale un poco más barata la hora. 2.347.222 pesos la hora. Y el segundo a 39.120 el segundo. Que es sinvergüenzas, ¿cierto? Sinvergüenzas. Llegamos ahora. Pero como esto se conoció, este contrato se conoció, y las redes se explotaron. Ahora, las redes sociales se explotaron en críticas y se les creció el enano. Ahora salen a decir que ellos no, no cobran todo eso en alquiler, no. Que ellos no lo cobran, que es por montaje. Que ellos cobran ese montaje, que es cierta parte de alquiler y el otro es de montaje. Sí, ajá. ¿Cómo no? ¿Cómo no, moñito? Mentira. Y mil veces mentira. Pues, dado que todo el contrato no es por 5.070 milloncitos de pesos. No. Es por casi 200.000 milloncitos de pesos. 200.000. 200.000. Sinvergüenzas. Para esa, para esta burrada que va a hacer vuestra alcaldesa presidente, bueno, que ya hizo, no sería mejor que hubiera contratado, no sé, hoteles. Es mucho mejor, ¿no? Está todo hecho y hoteles. Eso están haciendo en España. Estamos justamente en las puertas del primer hotel que ya funciona como hospital, ¿no? En este caso. Fíjense ustedes, este es el gran hotel Colón. Un hotel de cuatro estrellas que a partir de hoy empieza a recibir justamente aquellos pacientes. Eso lo hacen. Han hecho clave de campaña, pero no pagan porque estamos en emergencia, ¿no? No, no debían pagar un solo peso. Nunca. Un solo peso no pagan. Hoteles, diría yo. O el San Juan de Dios, que está allí, ¿no? Ahí está el San Juan de Dios. ¿Por qué no lo, ese dinero es el San Juan de Dios y ya está? ¿Por qué no lo manejan así? Porque esto no se maneja así, entiendan. No es así como queremos todos. Porque vuestra alcaldesa presidente debe pagar favores que le hicieron llegar a la alcaldía. Favores a toda esa taracamanada de yupis, sinvergüenzas, cacaos, ¿sí? Esos ricos, millonarios, eso. Tienen que pagarles porque ellos ponen plata para elegir la alcaldesa, pero ellos cobran después. Vale, llegamos. Anico Uribista desde chiquito. Sangre Uribista recorre sus venas caramelizadas con deseos de ser el próximo Uribito. Ya próximamente haré un video sobre vuestra alcaldesa presidenta, ¿vale? Y lo subiré. Les agradezco por estar aquí en este video. Los invito a suscribirse, a darle a la campanita. Y si les gustó el video, pues un me gusta. Para seguir creciendo en esta comunidad de YouTube. Y que nosotros hablamos lo que otros callan. Gracias mil. Gracias. 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 Gracias por ver el video.